oración al espíritu santo 10 de septiembre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén cuando alguien se detiene a pensar en su poca felicidad en sus fracasos en las cosas que soñó y no logró en sus insatisfacciones para qué gastar el tiempo y energías en esos pensamientos hay que invocar al espíritu santo para poder adorar al padre dios lo importante es que existe él y es infinitamente feliz él es pura felicidad sin límites ni con fines existe la felicidad perfecta que es él yo puedo recibir gotitas de esa felicidad y estoy llamado a una felicidad inmensa pero lo más importante es que él es feliz inmensa y maravillosamente feliz que en él hay un gozo ilimitado sólo una persona sanada y liberada por el espíritu santo es capaz de disfrutar con la felicidad de otro sin estar pensando en lo que no tiene por eso sólo el espíritu santo puede enseñarnos a adorar la adoración es extasiarme en la belleza y en la felicidad de dios de tal manera que pueda desprenderme de mi propio yo por un instante sólo cuenta él sólo dios pidamos al espíritu santo que nos enseñe a adorar a dios ven espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y se enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra amén